ok mi gente de nuevo por acá o marcela altagama en esta oportunidad queriendo compartir con ustedes este este vídeo esta manera de luego la manera de cómo formatear cómo formatear hacerle un arrecer a un xiaomi note 8 xiaomi regmi note regmi note 8 bueno este equipo se va a formatear para porque está pidiendo este el patrón ok pues antes de antes mencionar antes de hacer el formateo pues que de al formatear lo debe quedar pidiendo el correo electrónico o el o el pin para poder entrar a la al menú de inicio eso eso al momento de hacer la configuración previa pues cuando se formatea lógicamente si no te sabes el correo pero si no te sabes el correo que sería la opción que te podía permitir a ti mucho más fácil de poder entrar al equipo pues si te la sabes pues el correo y la contraseña pues perfecto tienes todos y si solamente se te olvidó el patrón pues tienes todo fácil ahí ya porque sería simplemente formatearlo ya formatearlo porque no te sabes este el pin o el patrón lo que tenga si se te olvidó eso pues la opción que tendrías de poder acceder al equipo sería formatearlo y por medios del correo sabiéndote el correo la contraseña pues facilito y entras al equipo esa sería una opción más fácil en caso de no saberte ni el pin ni el correo que tiene pues ahí si sería un poco más complicado porque sería cuestión de dos 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 métodos de seguridad que tienen estos equipos si confesí si si lo configuraste solamente con la cuenta gmail pues perfecto es otro pues sería el proceso de quitar cuenta quitar cuenta google a un xiaomi rey minote 8 y en caso de que tenga la que le hayas creado la cuenta mi pues ya ese es otro otro método que se hace por servidor entonces en esta oportunidad simplemente vamos a hacer el agresor de estos detrás de este vídeo de cómo hacerlo un agresor a al xiaomi y en la descripción del equipo del del de este vídeo voy a dejar el otro vídeo donde les voy a enseñar el cómo quitarle la cuenta google la cuenta google a al xiaomi rey minote 8 ya cuando está bloqueado ok entonces inicia vídeo bueno aquí como ven lo que hacemos es apagarlo este vídeo es hacer arrecer o formatear un xiaomi note 8 es un vídeo bastante corto y rápido no creo que nos vayamos a demorar 6 minutos 7 minutos nos demoramos un poco porque les explique la introducción de cómo hacerlo bueno y está apagado volumen arriba volumen arriba y power sostenido hasta que nos dé imagen en la pantalla ahí y solté bueno ahí nos sale eso ok y nos vamos a wip data hacemos arrecer arrecer confirmar y ahí empieza el borrado ahí ahí confirmar con power y listo le damos a reiniciar nuevo reboot toda selección es con el botón de power y de esa manera estamos haciéndole arrecer a un xiaomi rey minote 8 esa es la manera de cómo formatear este equipo ahí inicia 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 vamos a esperar que inicie y como les dije este vídeo es para enseñarles cómo hacer hacerle formateo a un xiaomi rey minote 8 en la descripción del vídeo les voy a dejar otro vídeo explicando que es un tutorial de cómo quitarle la cuenta a un xiaomi rey minote 8 ahí en la descripción está el link de esa otra explicación voy a esperar que habla para hacer el corte del vídeo y finalizamos esperemos que abra esperemos que abra esperemos que abra les explico otra cosa cuando se cuando se bueno eso es parte de explicarles explicarles pues de que de que esta configuración el bloqueo de cuentas dependiendo de cómo ustedes lo hayan configurado si lo configuraron simplemente con la cuenta gmail para bajar las aplicaciones el equipo simplemente queda bloqueado por la cuenta google si lo si lo configuraron o le crearon la cuenta mic que es la cual es el sistema de seguridad que viene que es original del propio xiaomi pues ahí ya es otro proceso ya son dos procesos de de quitar quitar o eliminar la cuenta ok vamos a esperar vamos a esperar que abra siempre cuando se le hace esos formateos o esos a reser de forma modo recovir y siempre hace un borrado general ahí ya como pueden ver ya ya abrió como se perdió está también eh esto sirve para para cualquier xiaomi lógicamente independientemente de la actualización de del sistema operativo ahí está en la actualización versión 10 que digo Marcelo Altagama un gusto poderles eh brindar mis 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 tutoriales ok ok no no